Destaca en esta sección cuyo único objetivo es mostrarles la homosexualidad de las cosas. Nos dimos a la tarea de mostrarles lo más gay del paradisíaco puerto de Acapulco. ¿Y qué les parece si empezamos en la playa Condesa, por favor? Banda, me vibra la próstata de la emoción porque esta semana les vamos a mostrar una serie de reportajes para mostrar lo más gay de Acapulco. Y no podíamos empezar en otro lugar que no fuera la hermosa playa Condesa. ¡Güera! ¡Güera, véngase para acá, güera! Esta es la famosísima güera, todo un personaje en la playa de la Condesa. ¿Qué? La playa Condesa es la playa más gay de Acapulco. Ay, mi vida, desde hace muchos años. Lo que pasa es que esta playa empezó a frecuentar a la gente gay porque tiene unas piedras donde como que la gente gay se siente así acobijada. Acogida, diría yo. Acogida, acogida. Va a sentirse acogida. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí en la playa Condesa? Yo empecé aquí, bien chavita, con mi mamá ayudándole. 40 años. ¿Ya bastantes? ¿Ya hace 40 años esta es considerada una playa gay? ¡Claro! ¿Yo soy gay o no soy gay? Ay, mi vida, desde un helicóptero. Igor, platícanos cuál es la dinámica aquí en Las Piedritas que son tan famosas. Y es que, bueno, pues aquí venían a darse sus besos. Es que es muy rinconera las piedritas, de veras. No solo las piedritas son rinconeras. Si quieres en la noche venir aquí, te saldrás hecho una sirena. No, pero Igor, digo, ya estamos aquí en Las Piedritas. ¿Por qué no esperamos en la noche? Tal vez tú, Digo, sí, sí. Mira, este ya se puso. Ay, este... No, pues sí se pone intenso aquí en Las Piedritas. Y ahora falta ver qué nos dice el secretario de Turismo, de qué es lo que puede esperar la banda gay si se viene aquí a Acapulco. Acompáñenme. Acapulco es una ciudad amigable para todos. Es una ciudad incluyente para todos los turistas. Y nos da mucho gusto que hayas visitado ese lugar porque es icónico. Y como Secretaría de Turismo de Acapulco, o sea, ¿qué es lo que se puede esperar la gente gay que quiere venir aquí a Acapulco? Bueno, que aquí los recibimos con los brazos abiertos. Otro de los destinos que me interesa mucho cubrir es la mítica playa de Tlacopanocha. ¿Me voy a encontrar lo que me estoy imaginando ahí? En Tlacopanocha, digo, es una playa muy familiar. Es una playa donde asiste mucha gente de la localidad. Pero les encanta a los turistas porque es una playa muy céntrica del malecón, del centro de la ciudad. Yo creo que también como cualquier otra playa de Acapulco. ¿Entonces no voy a encontrar pasión lésbica ahí, secretario? En todas las playas. ¡Órale, bollito! ¿Tú dices si nos vamos a las piedritas ahorita acabando de grabar? Me lo voy a pensar, pero no tengas muchas ilusiones. Por ejemplo, esta es otra playa, pero por lo visto también hay revolcadero. ¡Y sacudidero! Ok, y una duda, mi querido Inista. Si te invitan a subirte a la banana, ¿te trepas? ¿O luego te suben al inflable? ¿Cómo está la onda? ¿Cómo funciona? Siempre aprovechas la oportunidad, la coyuntura sobre todo. Ah, oye, ¿sabes qué es muy bueno para el cutis, mi querido Tocayo? Para tu cutis, los cocos. ¿Pero tomados? No, frotados en la cara. ¡Ah! Pero tienen que ser cocos ya madurones, como de 25 años. De 35 todavía tienen lo suyo. Oye, ¿y a esa playa es la famosa playa donde llegan a desovar los huevos los turistas alemanes? Perdón. Perdón, dije, ¿las tortugas? No tengo información de ninguno de los dos. Ok. Oye, Tocayo, yo siento que en esa playa siempre se traen pescado del chico. Sí. Y del zarandeado, quedan delicioso. Y del chico a la talla, ¿no? Más bien. Es de aquí. ¿Qué es eso, güey? Bueno, no fue eso. Sí, no, no, fue un disparo en el pie. ¿Saben qué? Los dejo. Gracias. Bueno. Gracias. Estás en busca de la mejor. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 PM. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!